Bueno, pues estamos aquí en San Sebastián de los Reyes con un artista internacional, con David Fisbal, que dentro de muy poco va a hacer un concierto maravilloso, un concierto eléctrico. Ha estado de gira por toda España por una gira acústica y creo que va a dar el salto a Estados Unidos y que está preparando un programa de televisión. David, con todo lo que te lo has currado, tantos discos de aquí, de ahora, etc., cuando uno se lo trae al escenario de vez en cuando no siente esa emoción de esos primeros momentos cuando estabas empezando. No, de vez en cuando no, siempre, yo creo. Bueno, la emoción siempre está ahí, a flor de piel. Y estoy muy contento de venir a San Sebastián de los Reyes, que es donde actualmente pues resido, ya que paso mucho tiempo aquí. Y bueno, pues en definitiva es donde voy a encontrarme a la gente que me quiere, que me da cariño todos los días. Ha sido fabuloso también cambiar un poquito de la gira acústica y volver de nuevo a los conciertos habituales de verano, donde vamos a compartir la gente pues esa energía que requiere este tipo de conciertos. Pero claro, siempre, se recuerda siempre todos los inicios, todos los conciertos. ¿Estás viviendo ahora un momento dulce? ¿Vas a participar en un programa de televisión? ¿Vas a ser de jurado? ¿Te vas a ver en el otro lado? ¿Cómo va a ser un poquillo la hora? ¿Cómo lo ves tú la experiencia? Tengo varios proyectos, ¿no? Hasta el final de año. Ya prácticamente estamos terminando con la gira de conciertos acústica, que oye, pues nos ha traído momentos muy dulces, como bien has dicho. Ahora vamos al Royal Alive Hall de Londres, pues también vamos a ir a Estados Unidos y Canadá, que son los países que, bueno, prácticamente nos queda por concluir esta gira. Bueno, hacia finales de este año, pues sí, voy a participar en La Voz, como jurado o no, quizás como consejero, ¿no? Porque yo se lo dije muy claramente cuando acepté ser miembro de este maravilloso programa. Bueno, a mí me queda muchísimo trabajo por hacer, por evolucionar en mi carrera y que nunca se me ocurriría, pues bueno, decirle a un cantante, a un artista cómo tiene que cantar o de qué manera, ¿no? Pero sí darle consejos, ¿no? Que es de lo que trata el programa. Es un programa muy real porque, bueno, exclusivamente lo que nos vamos a fijar es la voz, ¿eh? Sin importarte el físico ni otras características, ¿no? Que pueden ayudar a tu carrera, pero que no es lo más importante. Así que estoy feliz y contento. Hemos empezado con las grabaciones y dentro de poco, bueno, pues, comentarán lo que son los programas en directo. A ver qué tal. Gracias a toda la gente que ha participado en este concurso con Crónica Norte. Y nada, pues en unos minutos más, pues, supongo que los compañeros de Crónica Norte pues grabarán el meet and greet que hemos preparado con todos nosotros, ¿vale? Un besito muy fuerte y gracias por todo. Pues ya lo saben, David Ibal, un crack. Gracias, campeón. Sí, qué chido. Ves, es que hasta en la comida piensan en la foto. Para celebrar con vosotros la fiesta, la fiesta de Sanse. San Sebastián de los Reyes es el lugar que yo elegí de Madrid para vivir. Así que estoy en la fiesta de mi pueblo, niño. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias.